Les recordamos a todos nuestros pasajeros que van a bordo de un Kawasaki 69 en última generación, temperatura estimada, caliente. Vinando con kava, vamos a bajarle la máscara, foyo, bubu verificada, la máscara. De cuando empieza la batalla, no cuando acaban, aviones como tú le aterrizabas. Abrechense los cinturones, que turbulencia, entramos en estado de emergencia. Tu culo y mis canciones siempre están en tendencia, pa'l viaje que te traigo no se vende en la agencia. Abrechense los cinturones, estado de emergencia, tu culo y mis canciones en tendencia. Pa'l viaje que te traigo no se vende en agencia, mata la liga y no necesita licencia. Y esto pa' que baile bellaco con bellaca, pa' que suben los panty, la gordita y la flaca, yeah. Y que baile bellaca con bellaco, esto pa' que se estrujen perreando con los cacos, wow. La nena calle pero fina y de mover el culo tiene récord como pina. Ese culo con mi pata lo enrima y en el cuckoo me pide una firma y afirma que estoy pegado. Marciando con el combo está verificado y no es por la ría, es por el tumbao. Dale, va y ponte del agua. El negro dijo que así se siente apretado, pidió más, pero no me aguanto ni un drum, yeah. Sin comentar que sí de lo más duro de la isla, prepara la maleta que nos vamos con la misma. Tu beba tiene ganas y no quiere reprimirla, tu burie es una corte y yo soy el que le irla. Ando con los rookies, tú estás bien puti puti, número uno mami ya se nos subió el key. Hoy me siento looky con paca como multi, en ese culo voy a gastar los royalties. Mami, tú estás dura, una modelo de catálogo, te gusta oscura como si fuéramos cílago. Vámonos, que esta noche vas a estar con el patrón, tú estás buscando mami que te saque el látigo. Tú no me la das, ya tu baby me la dan, llegamos a la puerta, vacíamos cuatro bands. No soy mago, pero como quieras se te van, le gustan las posiciones, estamos flores, pida el baño. Yo callo la noche, está puesta pa' un perreo, con su bolsito corta, salía de un video. De esas que me enviró, tu gatito se viró, a ti te gusta pecar. No, vale, vale. Me hizo precio el nombre que me puso en su celular, dicen que yo tengo un tono, yo la llevo hasta un avión. Yo soy el original, tú sola eres una versión, no me gusta frontear, rayado como mejor. Muchos palomos la llaman, no contestan, nadie juega con ella, pero pa' to' se me presta. Eso le vi apretado, seguro que al subir le cuesta, todo el piso del hotel cerrado por si alguien nos molesta. Y se levanta porque es adicta al alcohol y las mujeres, que el dulce y la pone seco y le activa los poderes. Casi nunca se acuerda cuando pierde los papeles, grita a todos los temas en la disco, parece que le duele, pero na, na, no está despecha. Todos los días sale gratis con su corillo en bricha, los equipos se pelean porque la quieren fichar. La baby no batea, pero tira y va a ficha. Ella es ajena y le gusta cuando suena mi canción en la disco, perreando se me restriega. Su padre piensa que una nena buena, sí, es buena. Pa' bailarlo hasta abajo, cabalá, polo y yo la remato. Voy con la pantera que se quiten todos los gatos. Bienvenida a la aerolínea del perreo. El viaje tiene destino en mi cuarto. Todos los fines de semana en mi cuarto suena. Si hablamos de aviones, baby, tú tienes un aeropuerto. La busco pa' que baile en toda la noche, no la suelto. Su fronte nacional eso lo noto por su acento. Su carita será pa' mí, lo presiento, lo siento. Tú andas suelta, finísima, riquísima, pero soltera. Ponte buena pa' la bolsa que contigo voy pa' la disco pa' perrear. Que es tema, que contigo me voy pa' atrás, atrás, atrás. Tu cuerpo me dice que conmigo tú quieres pecar. Y de nuevo subo hasta avión con caballos del perreo. Móntate en este vuelo, te llevamos de paseo. Abrochense los cinturones, que hay turbulencia. Entramos en estado de emergencia. Tus culos y mis canciones siempre están en tendencia. Pa'l viaje que te traigo no se vende en agencia. Abrochense los cinturones, estado de emergencia. Tus culos y mis canciones en tendencia. Pa'l viaje que te traigo no se vende en agencia. Matan la liga y no necesitan licencia. Dale cava, ponle cumbia a este palito. Si llaman al flaco, todos se quedan sin culito. Yo sé que a estas gatas les gusta ser el perrito. Quieren turbulencia hasta que se les quite el lipo. Ponle reggaeton a todas las mami. Que se peguen despacito como dice Dari. Ya cayó la noche, prende la Mari. Se juntaron los más duros pa' prender el party. Abrochense los cinturones, que hay turbulencia. Entramos en estado de emergencia. Tu culo y mis canciones siempre están en tendencia. Pa'l viaje que te traigo no se vende en las agencias. Abrochense los cinturones, estado de emergencia. Tu culo y mis canciones en tendencia. Pa'l viaje que te traigo no se vende en las agencias. Pa' estar en la liga y no necesitan licencia. Desde las canarias, el nene que chantea cabrón. Se cae el mundo cuando la lee y monta un reggaeton. Mera, psycho, no dejes que entren gatos al avión. Que si caba pilota se baja solo el majón. Pa' que rebote las nalgas de la gata fina. Chapeadoras y las camas son como Katrina. Cabamo' la fose pa' que cuando no esté más que sea me miren. Que le ponen que me respeten los tigueres. Me curo con marionetas pa'l combo. Tienes recetas ya. Si alguno insectea, si alguna perrea. La bandera, baby, papi, voy contra quien sea. Nene que nada en contra de la marea. Llevo el combo los 70 kilates. Con el piquete encima. Eso es obvio, no se abren debate. Yo estoy tranquilo aunque cierren las puertas. Ando escribiendo versos mientras suben las apuestas. Y palayale, reggaeton de la mata. Si hay turbulencia ya me lleve a la azafata. En el baño del avión, prendemos de la mata. Nos volvemos animales y me araña como gata. Que no hagan bulla. Si yo la castigo, la gata ma bulla. Siempre que el quere se sale con la suya. Y entre medio del perreo y todo, aleluya. Yeah, 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 yeah. Cabo, ¿sabes que cabrón? Yo creo que no se va a pasar. Yeah. Ah, el lunes, el real, yeah, dice lo que vas a aquí. Abrochense los cinturones, qué turbulencia. Entramos en estado de emergencia. Tu culo y mis canciones siempre están en tendencia. Pal viaje que te traigo no se venden la gente. Abrochense los cinturones, estado de emergencia. Tu culo y mis canciones en tendencia. Pal viaje que te traigo no se venden agencia. Matan la liga y no necesitan licencia. Cuando te traigo no se vence. Amén. Abré. Abrochense los cinturones, eso dejon. Si va a pasar. La liga y no necesitan licencia. Ah, la liga y no voy a enseñar. Los cinturones, esta ac caadora. Ver ты lo que suena. Gracias por ver el video.